En tu presencia yo quiero estar postrado ante ti ofreciendo mi corban delante de ti En tu presencia yo quiero estar Donde hay tranquilidad, donde hay sanidad, donde hay shalom En tu presencia yo quiero estar Postrado ante ti ofreciendo mi corban delante de ti En tu presencia yo quiero estar Donde hay tranquilidad, donde hay sanidad, donde hay shalom Ven y mora en mí 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 Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Tú eres Tú eres Kadosh 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 de Yahweh Purifícame y lávame Renuévame restáurame 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 Renuévame Renuévame Renuévame